¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevas a tirar los Pokémon? Ajá, está todo marchito y todo caca. Está horrible, la verdad. Oye, qué mal, se me va a escapar. Menos mal que lo he guardado antes. ¡Vamos! Ya decía yo que era un truñaco, pero qué feo que los demás jugadores que no tengan esta misión... ...la han que como una mierda, ¿no? Y verlo marchito para siempre. De nada. ¿Y ahora qué hago, Morpeco? Me tiene preocupada esto. El postgame no me preocupo porque ahora mismo ni siquiera estoy luchando. Ni siquiera estoy luchando. He tenido que sacar el garchón para que le diera caca. ¿Yo he descansado los Pokémon? Sí. Sí que lo he hecho. No se observa. ¡Uh, mira! Ahí hay una llamita ahí arriba. Aquí ya por ella. ¡Qué miedo! ¿No? Entonces esto que he dicho es... ¡Opa! Tiene prueba con excelentes ataques. ¡Qué impresionante! Bien, pues esta ya está en terminar. Así vamos con el poseín de una... Vale. Según mis pesquisas... ¡Oh, pero qué veo! Es un espécimen alfa. Oye, nada. Podrías encargarte de ese... ¿Pespíxen espécimen capricho? No lo sé, pero lo voy a capturar. Tranquilo. Bueno. ¡Vamos! ¿Nos quedan cuántas tablas? Qué casualidad que tuviera precisamente la tabla que buscábamos. Quizás la hubiera recogido del suelo. En cualquier caso, esta es la última... La única tabla de la que tenía información. Pero nada ha cambiado, por lo que deduzco que aún hay más tablas que debemos encontrar. De hecho, sé de alguien que seguramente podría ofrecernos alguna pista. Yo no me acuerdo el nombre de la tía. Efectivamente, y no estaría de más que le diera las gracias en persona por haberte ayudado a conseguir la cadena roja, ¿no crees? Venga, vayamos a la antigua aldea oculta. Dichosos los ojos, viajera del tiempo, ha sobrado un milagro. La cadena roja ha surtido el efecto que se le presuponía a las leyendas, y tú has cumplido el deber que te había sido encomendado. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Aún precisas la ayuda de esta sabia anciana? Hace ya mucho tiempo, un milenio, o tal vez dos, mis ancestros, los antiguos sinuitas, veneraban a Arceus como el Pokémon creador de la región de Isui. A los antepasados de Clevor, Wildeer y el resto de los Pokémon señoriales por su parte, les fueron otorgados sus fragmentos. En la forma de las tablas que conocemos. ¿No la verdad que anciana? Pensé que alguien tan ilustrada como usted podría ofrecernos más información. Mucho me temo que no, con el tiempo todo cuanto se sabía de Arceus se perdió en el olvido. De lo contrario, ¿crees acaso que el Clan Diamante y el Clan Perla habrían confundido a Dialga y Palkia con él? Quizás a ver más arrojaría algo de luz sobre el motivo de la llegada de Nata a este mundo. Me entiendo, en tal caso, tal vez pueda ayudaros. En la región de Isui habitan poderosos Pokémon cuya existencia todavía desconoces. Ignoro si guardan relación alguna con Arceus, pero quizás sea un buen punto de partida que os conduzca a la obtención de alguna pista. Dime, ¿sobre qué historia querrías saber más? El trío de los lagos ya lo tengo. ¿No? Anteano no lo veo. La ratita verde, ¿qué ataque tiene? Eso ahora lo vemos. El trío de los lagos ya los tenemos a los tres. Creo, ¿no? Un único lugar me evoca esa palabra. La isla escupe fuego. ¿No? Vale. Creo que le tengo que dar... Es que claro, espérate. A los lagos hemos ido, pero no lo hemos capturado. Y yo he vuelto a los lagos y no estaban. Sí, 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 sí. ¡Fua! Esto tiene mucho tela, ¿no? Ya le he dado a todos, ¿no? ¿No? Se lo es suficiente. Ahora tan solo has de obrar tu magia y ponerte manos a la obra, joven. Ánimo. La apertura de la fisura espaciotemporal atrajo a Isui a Pokémon que de otro modo habrían permanecido ocultos. Tal vez esto pueda resultarte de utilidad en la... ¿Qué? Para completar la Pokédez, ¿no? No esperaba menos de usted, señorita... Señora Metis. Nos ha proporcionado información muy valiosa. Venga, dirijámonos. ¿Cuánto antes a reunir todas las tablas? Vale. Bueno. Vamos a empezar por los que son de a uno. Tipo, los lagos me da pereza. Son tres. Aquí ya tres lagos. Creo que vamos a perder más tiempo. Tal y como sospechaban. Los Pokémon son la clave de nuestra aventura. Si logramos reunir todas las tablas y descifrar las inscripciones de sus reversos, quizás descubramos el modo de dar con Arceus. No perdamos más tiempo. Tú has de poner rumbo a las ubicaciones de los Pokémon que ha mencionado Metis. Por mi parte, tengo alguna que otra corazonada. Así que, si no tienes inconveniente, exploraré por mi cuenta. Harto en ganas de saber cómo es Arceus, gran creador de esta región de Izul. ¿Qué le pasa, jefe? Según me ha informado Metis, está reuniendo las llamadas tablas junto al Mercader Volus. En ese caso, sígueme a la playa del albor. ¿Por qué? Qué extraño me resulta pisar la playa del albor. Al fin y al cabo, se podría decir que es aquí donde comenzó todo. Pero será mejor que me centre en lo que nos interesa, de veras. Enfréntate a mí. Si le digo que no. Yo le diría que no, es que es muy pesado. Cinco Pokémon. Cinco Pokémon. Super Elsa, ¿verdad? A ver. Ah, mira. Tengo super eficaz con este. Espérate. No, mi peor pesadilla. El Braviar y este choto. Ya le voy a dar con este hielo en la cabeza. Con que haciendo la... La que os gusta hacer. Dos al piso. Tengo uno que sea más eficaz contigo. Como se lo sabe Tom Urteco. Cómo se lo sabe Tom Urteco. Este hombre ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo me ha matado el inferno? ¿Con quién traquín estoy jugando? Sigo jugando con él mismo Voy a sacar el diablo Pero con eso no me daba tiempo No podía, creo ¿Por qué te vas? Este ya ha pegado Un más chiquito El más chiquito que tengo es este Nunca venía porque no era ese ¡Uh! ¡Tú me traes recuerdos de Vietnam! Este no es uno de los que se nos sacó En la liga Pokémon que aguantaba mucho Se parecía un montón, ¿no? No sé Recuerdo yo cosas Me matan los Pokémon como si fueran de juguetes Bueno, le queda uno Este hombre es pesadísimo ¿Está pasado? ¡Uh! Este es el que nueve siempre Este manda siempre a no bien Pero no tope ¡Ah, muñoz! Pero no da el... Pues no tengo otro No hace que se muere Que no tiene fuerte ese golpe Que no está viendo que no tenía Mira No tiene No tiene Che Has comprado ¿Escucha qué? ¿Se le puede comprar? Eso va evolucionando, ¿no? Vamos Pero si tú tienes cinco Pokémon aliados Me parece a mí Gustavo ¿Está dotísimo? Me resulta asombroso Que te hayas vuelto aún más fuerte Que cuando nos batimos En duelo en el Morte Corona Salta a la vista Que no consideras enemigos A los Pokémon Sino importantes aliados Con quienes emprender Toda suerte de aventuras Ajá ¿Quién sabe? Podría decirse Que eres un regalo de los cielos Toma, te mereces esto Vamos Otra tablita Encontré este objeto Cuando pisé por primera vez Esta región junto a Ardizo Y el resto de los fundadores Del equipo Galaxia Ya entonces Me percaté del gran poder Que albergaba Y decidí ponerla A buen recaudo Se me antoja apropiado Entregártela a ti Ahora Ahora a ti Que también llegaste Y subí por esta playa Quién sabe Quizá algo guiará Nuestros pasos Guiará nuestros pasos ¿Este hombre qué le pasa, tío? Espérate Si es evidente Que fue el gran Sino Quien nos condujo A estas tierras No solo a nosotros Sino también A los clanes De Adamas y Nácara Por tanto Tal vez no sería Una idea descabellada Rebautizarlo Como la región de Sino Sé que no tengo derecho Siento que fue una bendición Para todos Que te incorporaste A la división de investigación De no haber sido por ti Habríamos sufrido Una terrible derrota En el monte Corona Y nuestro futuro Se habría visto abocado Al desastre Y ahora Retoma tus investigaciones El conocimiento Que compiles Sobre los Pokémon Será la luz Que ilumine Nuestra senda Al porvenir Vale, vale Entiendo Tampoco lo quiero chingar Si lo mato No pasa nada Hola Julio ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día? Ah, porque ha aumentado La costa de esta ¿Cómo? ¿No habré venido yo A por el Machoto primero, no? Hola Albi ¿Qué tal? Puede ser Puede ser que haya venido yo Porque es el más Pesadísimo de todos Es que no lo quiero matar Y esto se va a estar curando Todo el rato ¿Verdad? No el peco Se va a estar curando Todo el rato No me digas eso Si nadie empieza a tirar Las Pokébole Y ya está Pues si va a usar eso Todo el rato Por ello la parálisis No, no tengo parálisis Así que Vamos a usar Hasta que quiera funcionar Yo calculo Que 6 o 7 No puedo tener la misma suerte Que tuve con el Dialga De capturarlo de una No No puedo tener esa suerte siempre Qué pedazo de mierda La suerte La suerte nunca está de mi lado ¿Qué hago? Esto va a ser una pereza Menos mal que he guardado fuera Entonces voy por el Pikachu Una de las malas Y lo paralizo con ese Pero es que si no Porque no tengo Ninguno de estos paralizo Que quiere a mí Creo que si Vamos ahí Por el Pikachu Si veo que Vale Le voy a dar con este Para que se tiren Las recuperaciones Y así no me pegue Pues nada Escúchame Tampoco Yo sabía que no teníamos Que haber empezado Por los Pokémones Ah pero se cura ¿Cómo? Yo sabía que no teníamos Que haber empezado Por los Pokémones De los Lagos Sabía que los Pokémones De los Lagos Eran un coñazo Que te cagas Tendríamos que haber ido Por el del volcán Algo tranqui Y empezamos Por esta mierda Ya fue Le voy a tirar Pokémolas Y ya está Cuando se capture Pues se captura Y ya pues Si que pillo No es tan tranqui Pero no se cura ¿Le puedo bajar la vida Sin que se esté curando Todo el rato? Porque eso sería lo suyo Que si que te calles Que me haces perder El tiempo Si veo que nos funciona Guardamos Traemos al Pikachu Y volvemos Está el Pikachu Ya no sé En qué nivel Lo guardé Es que encima Cuando está más oscuro Eso creo que Es más difícil De atrapar Creo que sí Quedamos a guardar Y vamos a traer al Pikachu Se evita en el primer turno No me digas eso Bueno Mi estrategia Ha funcionado ¿Qué voy a alcanzar? Ay Dios mío Es que lo hago Normal Rápido Lo hacen rápido Están fuertes Cuando estés bueno Creo que no lo va a costurar La primera Toma Tenía razón Morpeco Hubiera guardado Uy estoy flotando Uy estoy flotando Bugeísimo 60 pavos Enad ¿Qué haces aquí? Has venido a intentar resolver Los misterios Que encierra el templo Punta Neva Que sí Mis poderes nunca fallan Te metes en todos los ríos Por lo que veo Oye Están todo el mundo flotando Mirá Mirá Todo el mundo flotando Verás Tras esta puerta Yace un Pokémon Del que dicen Que arrastró Las tierras del sur A su lugar Hemos probado de todo Pero no hay manera De abrirla Necesito otras tablas ¿No? Festejar junto al Clan Diamante Y el Equipo Galaxia Y además Poder estar junto a Donerio Sin escondernos Fue como un sueño Nadnini Quiero decir Nina Tiene algo que comentarte A usted también le interesa Oírlo Doña Nácara ¿Resulta que en la isla Escupe fuego? Ay no Pero si aún no Le he contado ¿Qué ocurre? Ya ya Pero es que Soy ir ese nombre Y ya me entra un calor Que Doña Nácara Por favor Muestre un poco más De respeto Por la morada de Arcanine El señor de las islas Pero Nini Y deje de llamarme así Se lo ruego Perdona Perdona Es que me sale solo Debemos dirigirnos A la isla Escupe fuego Entonces Date prisa Y ven antes De que me derrita Por favor Me faltan dos Antes de la del templo Gracias por venir Hasta aquí Nath ¿Dónde está Nina? Ha dicho que iba a ver Arcanine Y que no podría venir Me ha encargado Ir a investigar En el altar Tomó lava Con vosotros Y sin ella ¿Cómo se atreve A hacerme venir Hasta este lugar infernal Y no dignarse A aparecer siquiera? ¿Será? La guardiana Del señor de las islas Es tan fuerte Como bondadosa Jamás haría algo A mala fe Vamos Por si se lía ¿Por qué estáis flipando? Ahí Dios mío Sí Ese es el que tengo Ese es el que tengo En el Pokémon Diamante Espérate Espérate Que tengo que sacarte A este Que es el que te duerme Oye no Pero esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevas a tirar Los Pokémon? A última hora Siempre mala suerte Oye tío Pero si es que No me dejas salir No le doy ningún No le doy ningún No quiero que me atrapes Lo tenemos No lo tenemos Como yo quería tenerlo Porque yo quería Tirarle este Para huirlo Vale Ahora solo Tirarle poco Solo tengo 10 Y no puedo comprar más ¿Desde cuando Es hembra? No lo he visto Sí es hembra Qué chulito Déjalo Puede ser Lo que quiera ser Le bajaría la vida Pero A mí se hacía Más rapidito Es que este Fue un dolor De cabeza Capturarlo En el Pokémon Diamante Le tuve que capturar Con las Pokémon Las mujeres que se tiran Pero cuando hay Poca No sé No sé ¿Qué era? Ya me lo he reventado Al final A mí te voy a tener Que vas a la vida Así Qué belleza Me das No lo evite Pero por qué Siempre está la suerte En mi contra Tío Pero por qué Siempre soy Desgraciada Tío Ay Casi lo mata Casi lo mata Bueno Nos ha salido Perfecta la jugada Ahora solo tenemos Que aguantar Me cago en todo Y ahora no está Lo mío Y ahora no está Lo mío Bueno Ya fue Voy a tirarle Voy a tirarle Voy a tirarle Voy a tirarle Al mana Al desigüe Desigüe Es feo Que es Es horrible Desigüe Bueno Aquí a esperar Las recetas De trozos Estrellas Vamos No hace falta Ninguna receta Estoy cheta Después de Cinco intentos Vamos a ver Qué dicen La veis flipada Uf Creo que hasta Ha bajado un poco La temperatura Es cierto Es cierto Que el calor Que desprenden Arcanine Y Ea Transhumadal Del volcán Hacen que esta isla No sea un lugar Precisamente fresco Dime Herio ¿Hacía falta Que yo viniera? Eh Yo diría que sí Como jerarca Del clan Perla Ver de primera mano Que está ocurriendo En los altares señoriales Es una parte importante De su trabajo ¿No cree? Lo dices en serio No he podido evitar Preguntarme Si Nini se estaba Vengando De alguna forma Tras todo lo que ocurrió Con Graulite O no Imposible Aunque ahora que lo dice Sí que mencionó algo De tener mano dura Con usted Lo sabía Graulite lo trata Con todo el mismo Del mundo Pero para mí No tiene de eso Eh Muchas gracias Por habernos prestado Tu ayuda de nuevo Espero que no te importe Que nos marchemos ya Por casualidad ¿Os he oído hablar Alguna vez De un Pokémon llamado Cresselia Lo dudo muchísimo Pero no pierdo nada Por preguntarlo Me la acaban de contar Y ya me zonaba de antes Bueno Que no se te suba la cabeza Aunque haya sido Mera suerte Has logrado derrotarme Así que evidentemente Un mínimo conocimiento Cerca de los Pokémon Si posees Se dice que Cresselia Encarna a el creciente lunar Y que según los rumores Quien duerme Junto a una de sus plumas lunares Sueña con cosas maravillosas Sí, sí Muy bonito Si no fuera porque Le ha dado por usurpar La arena de la luna Donde descansa Mi querido señor De las cavernas El pobre Electrode Está tan disgustado Que se ha esfumado Sin dejar rastro Puf Tal es mi preocupación Que me es imposible Conciliar el sueño Por las noches Estoy en un sinvivir Desde que apareció Esa luna voladora Te ves capaz De capturar a Cresselia Sí Captura a Cresselia Para que el pobre Electrode Puede recuperar Su legítimo hogar Aunque en el fondo Me la haga que se haya Apropiado de la arena De mi señor Y no otra Hay que admitir Que tiene un gusto Aquí si no Estoy tontísimo Bueno También es de tipo volador ¿No? No, tío Déjame guardar antes Déjame guardar antes Uh, que Pokémon más chulo Cuando te acercas Las teclas Invierte en la de movimiento Ay, no Uh, esto es una paranoia Uh, esto es una paranoia Pero, 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 pero Pero que tengo que tirarle Pues no me estoy enterando Que tengo que tirarle ¿Pokémon? Uh, esto me equivoco yo No, no, pero Me equivoco Seguro No puedo pelear Con ningún bicho Ya fue, ya fue, ya fue Si es todo al revés Pero bueno Ya fue Es todo lo que yo quería Lo más coñazo Es engancharlo Bueno, sin describir Estaba muerto ya desde el principio Lo más coñazo Era engancharlo Para pelear Ya lo tenemos Enganchado Para pelear Ahora Lo nomimo Con este Lo puedo nomir Espero que me deje dormir Si, si, pero no Espérate Lo quiero dormir No Cuanto menos tiempo pierda Mejor Y no me arriesgo a matarlo Sin que A él no le afecta Sus ataques No sé Que ese fue Ya, pero me lo va a matar A él no le afecta Uh, a él no le afecta No le hace pupa Bueno, si me mata este Utilizo al otro Eje Ustedes os preguntaréis Yo no tengo ni idea De qué Pokémon Tengo que sacar Porque no me han aprendido Mi vida a los tipos Pero Mis estrategias Acaban funcionando Yo no he aprendido Vamos, en la vida Me ayuda Morpeco Cuando juego Pokémon Vaya, vaya Esperaba que nos Esperaba que nos Agraciara con una pluma lunar Pero esta losa de piedra Emana una energía muy peculiar ¿Puedes sentirla joven? Es posible que solamente Comparte a sus plumas Con aquellos que de verdad Las necesitan He de admitir Que lo haces muy bien Normal Por otra parte Teniendo en cuenta Lo alto que estaba El listón Cuando venciste a un servidor Si Electrody Y yo queremos Seguir mejorando No se me ocurre Un oponente mejor que tú Será mejor que vuelva Al poblado Y comparta con los demás El verdadero significado De las plumas lunares La tabla petria La tabla cero La tabla helada Están reaccionando Ante la puerta Flipando Yo no lo sé Uy, este está Se viene complicado ¿Pero qué es esa cosa? Mis poderes me dicen Que es un Pokémon Hombre, ya Eso es Es un Pokémon Sin duda Con mis poderes Lo he visto moverse Un cosote ¿Y a ti qué te pasa? Tú imagínate Que esa cosa Se hiciera de verdad Le vas a echar huevo De ponerte ahí delante ¿Cómo? En 5 turn No se pondrá Che, tú no me digas Eso No me Escucha No me digas Eso Imagínate Que lo casturo A lo mejor El juego tiene Contemplado De que Morteco Hazle click A eso Hazle click A eso No me lo puedo De creer Ese sí que es Un Pokémon Colosal Ya lo creo Un gigante En la misma tierra Así que esto Lo que hacéis En la división De investigación Qué ganas De que completes La Pokédez Para leerlo Todo sobre Los Pokémon Que has atrapado Yo también Estoy deseando Ver qué cosas Escribe De un científico Acerca de ellos Hasta otra Nat Espero que volvamos A jugar pronto Qué fuerte Dime Dime Que te trae Por aquí Has logrado Obtener Ya todas Las tablas No cae Duda alguna De que Nat Es un miembro De la división De investigación Que brilla Con luz propia Díganos Cuenta con más Información Que nos sirva De ayuda En nuestras Investigaciones Consígueme Tres leños De madera Y proseguiremos Nuestra conversación Los tengo ¿Y para qué quiere Madera? ¿Guarda alguna relación Con las tablas Que buscamos? Bueno Será mejor No poner en tela De juicio Su petición Y reunir Cuanto antes Todos esos leños Me avergüenzo De ser un mercader Y no contar Ahora mismo Con existencias Qué casualidad Matruco Habéis empleado Bien el tiempo Ciertamente Bueno Díganos ahora ¿Cuál es el secreto Que ha requerido La obtención De tres leños De madera? ¿A qué te refieres Con eso de secreto? Tan solo los necesitaba Para una nueva tabla De cortar ¿Cómo con una tabla De cortar? Las tablas que nos interesan Son las de los Pokémon Y los AVE Muchos lamentos Oigo ahora mismo De alguien Que no está haciendo Su trabajo ¿No crees? El pobre Vilo Debe de estar Con el agua Al cuello Ahora que se encarga El suelo Del funcionamiento De la compañía Ginkgo Para que veáis Que vuestro esfuerzo Tallado en su superficie No facilitaba Precisamente su uso Como tabla de cortar Por otro lado Parecía mejorar El sabor de todo Cuanto en ella preparaba Tal vez fuera Una manifestación De su poder Bueno Sobre las palabras Diría yo ¿Qué intención Tenéis ahora? Hemos conseguido Reunir unas cuantas tablas Aunque desconozco Qué uso Debemos darles Se me ocurre Que podríamos dirigirnos A las ruinas celestiales Para recapar información Ahora sí Chétate Mejora los ataques Y prepara Revisión Y por información ¿O tú estás seguro Que yo necesito Chetarme? Por supuesto Todo pretexto Es válido Con tal de eludir Tus responsabilidades laborales De acuerdo Y pues No hará falta Que me lo digas Dos veces Partamos cuanto antes Hacia las ruinas celestiales Sí, sí o sí No confías En mi En mi poder Seguro que la visita Resultará muy interesante ¿Quién sabe Que pueden transmitiros Los restos De nuestros antiguos Mitos y leyendas? Aquí es Snap Siempre me equivoco Las banderitas Se lo encargo Fíjate en esta estatua Apartada de las de Palkia y Dialga Y en un estado Lamentable ¿Sabes qué representa? El Arceus No me extraña Pues conoces a los Pokémon Como nadie en esta región He aquí La efigie de aquel Que logró someter A Palkia y a Dialga Y a Dialga En efecto Esta maltrecha estatua Representa a un Pokémon Tan poderoso Como Palkia y Dialga Y que fue desterrado De nuestro mundo Giratina Ah Giratina Vaya 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 Lo desterraron A un mundo opuesto Al nuestro A causa de su violencia Y terrible poder Allí observa Y aguarda el momento Propicio Para hundir sus gorras En el mismísimo Arceus Dime Si Giratina Decidiera enfrentarse Al gran Arceus ¿Dónde crees tú Que se manifestaría? ¿Esto hay una respuesta Correcta? El templo de Sino En el monte Corona Es que el Giratina No es del espacio Ese de Distorsión Así es El lugar más cercano Al cielo Allí donde se abre La fisura espaciotemporal Tengo la sensación De que nos falta poco Para desvelar El gran misterio De este mundo O sea Es lo mismo ¿No? Crece en mí O sea El monte Corona En la parte de arriba Está el templo de Sino O sea Es lo mismo Crece en mí una pasión Que permanecía dormida Y que espolea Mi locuacidad Ya desde pequeño Me preguntaba una y otra vez Por qué tenía que ser testigo De tanto dolor Y penurias Como veía en el mundo Por supuesto No era yo el primero Ni sería el último Que se planteara Se planteara Tantas las cuestiones Hasta que llegó el momento En que finalmente tomé La decisión De dedicar toda mi energía A satisfacer mi curiosidad Y ambición Y lo que más interés Despertó en mí Fueron las leyendas Las historias Las ruinas Y su genisma Soñaba con que El diligente estudio De los vestigios De la antigüedad Me proporcionara La clave De la creación del mundo Y tal vez Incluso el modo De contribuir A su mejora Si lograramos Estar con ese mundo Opuesto Y con el vástago Terrible De la divinidad Que en el mora Desterrado Podríamos estar Más cerca aún De comprender El gran Sino Estoy tan emocionado Que no veo el momento De llegar al templo De Sino Vamos Tanto Diálogo Como Pal Que emergieron De las fisuras Paciotemporal ¿No es así? Si algo de lo que Mencionaban Las tablas Ha de manifestarse Estoy seguro De que será allí No lo sé El templo Ha quedado destruido Y sus restos Se yerguen Hacia el cielo Como si fueran lanzas Solo pelear a muerte Aquí no hay rastro Algunos de Giratina ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo? Oh perdona No quería sonar Irrespetuoso Soy yo el que se comporta De manera extraña Creo que va siendo Hora de que desvele Cuál es mi verdadero propósito Desde el momento En que me convencí De que Arceus era real No he cesado De discurrir Cómo podría llegar A conocer a Talente Por una parte Busqué a Giratina Al que desafió a Arceus E hice que abriera En el cielo Una fisura Espaciotemporal Pero este es puto Y por otra Te manipulé Para que reunieras Por mí Todos los fragmentos De la deidad Ubicua De los que hablaban Los murales De las ruinas Se dice que fueron Dieciocho Las tablas que se formaron De los fragmentos De la deidad Pero tú solo tienes Diecisiete ¿Dónde crees Que podría encontrarse La última? La tienes tú Porquería Aquí mismo Nos está engañando Y me duele Oh, qué peinado De mierda Que tienes Ahora entrégame Las tablas Que has reunido Solo yo He de poseer Las colores Mi ambición Tuvo siempre Un objetivo Conocer al mismísimo Arceus Y nadie Ha de impedírmelo No te voy a quitar El gorro Porque ahora está Se parece al Pokémon Cúchame ¿Te acuerdas La misión del principio Que era la primera Que hemos visto Del DLC Que eran los Pokémon Así como con una cresta Se parece, tío No te es igual Si logro mostrarme Ante él Quizás logre someterlo Y crear así Un mundo mejor Por supuesto La creación De un nuevo mundo Supondrá que la región De Isui Retorne a la nada En un abrir Y cerrar de ojos Y lo mismo Te ocurrirá A ti y a toda la gente Y los Pokémon Que conoces Quedaréis borrados Para siempre De la existencia El único modo De evitar la aniquilación De todo cuanto conoces Es enfrentarte a mí De todas formas No tiene selección Aunque tener ganas Tomaría las tablas Por la fuerza Le pega Ay, Dios mío Tiene seis Este es como Cintia Y es que es igualito Por peco Qué miedo Es el Team Cintia Mi peor pesadilla De nuevo Le tiro Le tiro fuerte Le tiro fuerte Le tiro fuerte Le tiro fuerte Nos lo chingamos Para este cojón El pájaro El pájaro Guarda por un cabrón Guarda por un cabrón Tajo aéreo Pájaro usado Vámonos Tú me matas Yo te mato Ay, Dios mío Ay, Dios mío Togué X Le puedo sacar Dialga Dialga o Darkrai Dialga Salvan a Dialga Súper fuerte Ay Ni tú mismo Has sabido Qué ha pasado Ahí Vaya Vaya Chaco Ay Qué miedo Y qué malo Con fuerza Igual que Más Su madre Ay Es que Más miedo Daba Yo tengo Yo tengo uno Como tú Ay, Dios mío Me lo mato Hay que empezar Hay que empezar a revivir Morseco No calculé eso No pasa nada Empezamos a Empezamos a revivir ¿Cuál ¿Cuál saco de los dos? Saco este Lo nuevo Aprovecho a revivir Aprovecho para revivir a otro ¿Cuál ¿Cuál revivo? Esto es súper trampa En verdad Yo voy a imaginar Otro diciendo Tanto cosa y mierda Porque ¿Por qué? Uh, puedo revivir Otro más O curarlo O lo curo Lo revivo ¿Vos qué decís? Revivir normal Para quién Jorecito Pokémon reserva Total Rayo hielo A tope Bueno No pasa nada Te pego otro ¿Qué? Estás subiendo El nivel 68 Y yo 60 A mí puede ser No sé Se fue para el lobby Mano A ver Para un besito Está un besito Un besito Un besito Esta también te valía Te hemos ganado Me va a robar Me va a robar unas hilas Porque ha de ser precisamente tú Quien cuente con la bendición de Arceus Ahora se viene lo peor, no me diga esto Que tengo todos pokémones muertos ¿Me los dan curado los pokémones? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? He dedicado mi vida entera a Arceus Lo he venerado como el creador del universo He estudiado con fruición las leyendas Hasta llegar a conocerlas como la palma de mi mano Maldita me que trece ¿Por qué has tenido que caer de la fisura Para desbaratar mis planes? No, no lo curan Pero no te hagas ilusiones Pues este no es el fin Aún guardo unas en la manga Lo sientes Esa extraña sensación Que atenaza y congela tu corazón ¿Y este sí lo podemos capturar? No, no se ha capturado Ah, bueno Entonces no... Es re malo este Es super mega malo Madre mía Dúrmelo con Shimee Duérmelo Lo duermo y reigo al resto Como si no hubiera mañana A no ser No me lo mates 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 Está oculto Morpeco Si está oculto Revivo Porque no le voy a pegar pegar No, no, ¿qué? Hay menos probabilidad Pero entonces, ¿qué hago? ¿Revivo a un Pokémon? ¿O le ataco? ¿A cuál rellego primero? ¿Tienes favoritos? ¿Revivo al Decidueye o primero al Manafi? Ahora duérmelo Pero sigue oculto, ¿no? Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uh, pues ya Porque aunque esté Supuestamente nomido No está nomido Usa el Manafi Pero está oculto ahora mismo ¿Ves? ¿Ves? Joder, tío Va a estar oculto todo el rato Pesadilla de pavo Pesadilla de pavo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un reloj, es un reloj Bueno, pasa nada ¿Qué te la pasas? Voy a sacar bobito este Y reíbo al diálogo o qué? Está muerto Está muerto por peco Ya saca el infernape Porque el infernape ya no vale No hemos terminado Ya está Se acabó Todavía falta el Arceus Algún día tendremos el Arceus Tokedix, ahí te vamos Porquería ¿Por qué la ha puesto así, eh? ¿Qué significa esto? ¿Acaso pretendes huir de una mera humana? ¡Qué lastimosa visión! Fui yo quien te proporcionó el poder necesario para enfrentarte a Arceus Fue gracias a mí que pudiste abrir la fisura para provocar la cólera de las divinidades del tiempo y el espacio Y atraer así al Creador a nuestro plano A pesar de todos mis denodados esfuerzos No entiendo por qué Dímelo Arceus por piedad ¿Acaso no fluye por mis venas la sangre de los antiguos sinoitas? ¿Por qué no me consideras digno? ¿Pretendes decirme quizá que no hay necesidad alguna de recrear el mundo? ¿Cómo vivir ahora con tales incógnitas? No puedo soportar la incertidumbre Nada, ¿tienes tú algún sueño que desees ver realizado? Seguro Así que también tienes un sueño Hierro al pensar que no es compatible con el mío Yo sé cómo sacar provecho de los Pokémon Pero tú colaboras con ellos en combate Al final yo me he quedado solo mientras que a ti te arropan tus Pokémon Con ellos a tu lado podrás hacer realidad todos tus sueños ¿Te vas a tirar por ahí? Tómala Es la tabla que me entregó Giratina La tabla que dio comienzo a mi aventura Más ahora que he perdido contra ti El viaje ha llegado a su fin Madre mía, ¿no? Ha estado potente Con esta ya se ha logrado reunir todas las tablas que existen en la región de Isui Toma Lo veo y no lo creo Es la flauta azul Eso significa que Arceus ha accedido a verte en persona Es por eso que viniste a este mundo Pa, me niego a ser testigo en la sombra del encuentro que tendrás con Arceus Y menos aún quiero pensar en la posibilidad de que logres derrotarlo en combate Juro que algún día descifraré hasta el último de los misterios Que encierran los mitos y leyendas de los Pokémon de Isui Y será entonces cuando logre conocer a Arceus Y lo doblega a mi voluntad No importa cuántos años, décadas o siglos me cueste Haré realidad mi sueño ¿No te estás con usted? ¿Estás re loco? Tiene un lore pero no lo recuerdo, solo sé que es canon Escucha, pero tengo los Pokémon malitos Te mentira a tocar Arceus ¿Te imaginas? Menos mal que he guardado antes Nada, no creo Buah, tengo hambre No viene nadie Pero no ha ocurrido nada Lo saco y listo Pero no tengo un espíritu Esquerra ared Pero no lo recuerdo ¡Sekirra! No! No algo No! Ante Tete Tan